todo el mundo les recomiendo hola amigos de youtube soy yo danasterstrainerblack y les recomiendo este grupazo llamado frente batalla comunitar oficiales les estoy recomendando un grupo muy sabroso y suculentos trucis en el que te sentirás el tipo más pro del mundo y te sentirás bien o sea amablemente la gente que es cool y buena gente te recomendaría te recomiendo el grupo además lo que no me agrada mucho es el bam te banean como si fuera como si te como si te hablaran o sea hola bam hola bam 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 hola bam hola big bang hola pero además de eso es el mejor grupo que conozco un grupo muy bueno regala muchos porque chinis bueno no los dueños no los admins pero si hacen muchas cosas la gente de aquí como tiana gigglypuff que es la que me regalaron porque para los sorteos en los que nadie participa si esa vieja ella me cae muy bien entonces es mi amiga y esa vaina y el hermano que no me desaclara con ella porque dice que yo la acoso y yo no acoso a nadie yo acosado no ok no gente como como nougat de pavo nougat de nougat yo no se que cosa gente como lucario ramírez gente y como polen polen roberto de tib de como victorias pur gente pro yo pey que me cae muy bien entonces les recomiendo ese grupo chinis y gente pro de la que sus